¡Hola niños y niñas del Prekinder! ¡Ay del Prekinderme! ¿Cómo están? Les saluda la tía María José y hoy quiero invitarlos a descubrir juntos un número. Los vamos a descubrir después de escuchar el siguiente cuento. Presten mucha atención. Ricitos de oro y los tres osos Había una vez tres osos que vivían en una pequeña casa en el bosque. El gran papá oso, la mamá oso y el pequeño osito. Un día, la mamá oso sirvió tres tazones con avena para el desayuno, pero estaba tan caliente para comer que el papá oso sugirió ¡Vamos a dar un paseo mientras se enfría! Y así lo hicieron. Mientras tanto, una niña traviesa llamada Ricitos de Oro paseaba por ahí. Se asomó por la ventana de la casita y viendo que no había nadie, decidió entrar. Al ver Ricitos de Oro los tazones con avena, decidió probarlos. ¡Este está muy caliente! Dijo. ¡Este está muy frío! Se quejó cuando probó el segundo. ¡Este está perfecto! Dijo mientras se comía el tercer tazón con avena. Después de comer, le dio sueño. Y primero se sentó en la silla grande del papá oso y dijo. ¡Está muy dura! Luego intentó en la silla de la mamá osa y dijo. ¡Está muy blanda! Enseguida, se sentó en la sillita del pequeño osito y dijo. ¡Esta es perfecta! Pero mientras se estaba quedando dormida, la silla se rompió y Ricitos de Oro cayó al suelo. Entonces, Ricitos de Oro decidió ir a la recámara. Se acostó en la cama del papá oso y dijo. ¡Esta cama está muy alta! Enseguida probó la cama de la mamá oso y dijo. ¡Esta cama está muy bajita! Luego, probó la camita del pequeño osito y dijo. ¡Esta cama es perfecta! Y se quedó dormida. Estaba tan dormida que no escuchó cuando los osos regresaron a casa. Los osos entraron a la cocina para desayunar. Entonces, el papá oso dijo. ¡¿Quién ha estado comiendo de mi avena?! La mamá osa vio su tazón y dijo. ¡¿Quién ha estado comiendo de mi avena?! Cuando el pequeño osito vio su tazón y se dio cuenta que alguien se había comido su avena, empezó a llorar. El papá miró alrededor y preguntó. ¡¿Quién ha estado sentado en mi silla?! La mamá osa dijo. ¡¿Quién ha estado sentada en mi silla?! Y cuando el pequeño osito vio que su silla estaba rota, lloró aún más. Entonces, los tres osos fueron a la recámara. ¡¿Quién ha estado durmiendo en mi cama?! Dijo el papá oso. ¡¿Quién ha estado durmiendo en mi cama?! Dijo la mamá osa. Y cuando el pequeño osito vio su cama y encontró a Ricitos de Oro durmiendo ahí, gritó. ¡¿Quién es la que duerme en mi cama?! Entonces Ricitos de Oro despertó muy asustada. Brincó la cama y corrió lo más rápido que pudo a través del bosque de regreso a su casa. Ricitos de Oro prometió que nunca más entraría a la casa de alguien sin permiso. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Vamos a conversar sobre este cuento. ¡Acompáñame! ¿De quién era la vena que estaba demasiado caliente? ¿De quién era la silla que rompió Ricitos de Oro? ¿De quién era la cama que estaba demasiado blanda? ¿Cuántos personajes hay en la historia? Contemos. Papá oso es uno, mamá osa es dos, bebé oso es tres y Ricitos de Oro es cuatro. Hay cuatro personajes en la historia. Muy bien niños y niñas, descubrieron el número que vamos a aprender. ¿Lo habían visto en algún lugar? ¿Habían escuchado hablar de él? El número cuatro. El número cuatro representa cuatro unidades. ¿Me ayudan a contar? Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien, lo hiciste muy bien. Ahora, quiero que presten mucha atención. Vamos a aprender a escribir el número cuatro. Hoy aprenderemos a escribir el número cuatro. Con el número cuatro podemos contar cuatro unidades. Por ejemplo, cuatro ovejas. Mon, ¿lo quieres intentar? Sí, mamá osa, lo quiero intentar. Muy bien. Pues lo primero que debemos hacer es coger el lápiz correctamente. Ahora tienes que seguir la línea de puntos poco a poco y sin salirte. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo terminé! ¡Genial, Mon! Ya sabes escribir el número cuatro. ¡Sí! Mamá osa, por favor, puedes repetir lo más importante que debemos tener en cuenta para repasarlo bien. Pues lo primero que debemos hacer es coger el lápiz correctamente. Tienes que seguir la línea de puntos poco a poco y sin salirte. Mamá osa, ¿lo estoy haciendo bien? En su libro, Matin Focus, letra A, parte 1, van a ubicar la página 13. Con la ayuda del adulto que los acompaña, van a escribir en la parte superior de la página 13, el nombre del día, en mayúscula imprenta y la fecha. Recuerden escribir de izquierda a derecha. Luego, van a comenzar leyendo el título de la lección 4. ¿Por qué es diferente? Todo sobre el 4. Los quiero invitar a observar la imagen en sus libros y comentar. ¿Cómo es el bebé oso? ¿Cómo es la mamá osa? ¿Cómo es el papá oso? Hablemos de matemáticas. Miren al bebé oso y a mamá osa. Señalen dos cosas que sean diferentes entre ellos. Mamá osa es grande, mientras que el bebé oso es pequeño. Mamá osa es alta, en cambio el bebé oso es bajo. Miren a papá oso y a bebé oso. Señalen tres cosas que sean diferentes entre ellos. Papá oso usa pantalones largos. Papá oso tiene un cuello blanco, mientras que el bebé oso tiene cuello amarillo. La bolsa de papá oso es grande y negra. En cambio, la bolsa de bebé oso es de color rojo y pequeña. ¿Cuántas fotos hay en la pared? Con la ayuda del adulto que los acompaña, van a ubicar en su libro Matin Focus, la página 14. Van a comenzar leyendo la primera indicación, que dice en pareja. Con tu lápiz grafito, van a unir con una línea aquellos rectángulos que tengan la misma cantidad de cucharas. La primera vez que la